Este, estamos en la clase del día de hoy, vamos a conocer del método de sustitución o de cambio de variable para resolver integrales sencillas de resolver, que no se pueden resolver por los métodos, el método directo, pero que sí se podrán resolver utilizando cualquiera de las fórmulas que nosotros hemos visto previamente. Entonces, vamos a ver en qué consiste el método de sustitución o de cambio de variable. En nuestro ejemplo, lo que hacemos es, voy a ampliar un poquito más, en nuestro ejemplo lo que tenemos es la integral de la función elevada a la quinta potencia, x más 1 a la quinta por el diferencial de x. Entonces, a lo que nosotros previamente llamamos el integrando, que es la función que vamos a integrar, en este caso a la base, a la función que está elevada a la quinta potencia, es nuestro integrando, lo vamos a cambiar por una variable u. Vamos a decir que u es una función de x, entonces esta variable u va a sustituir a la base, ¿verdad?, que está elevada a la quinta potencia. Entonces, lo que hacemos es poner u, cambiamos por u a la quinta, ¿verdad? Y como ahora hemos introducido esta nueva variable, también decíamos cuando vimos integrales que el diferencial de u nos ayuda a determinar con respecto a qué variable estamos integrando. Como aquí cambiamos a la letra u, pues entonces nuestro diferencial tiene que acompañarse por el diferencial correspondiente que es u. Y entonces esto nos lleva a pasar de una integral difícil de resolver, que no podíamos resolver previamente, como está, a una forma en la que lo podemos identificar con cualquiera de las fórmulas que nosotros les dimos previamente. Entonces, en este caso, la fórmula a la que se asocia es la fórmula número 3 de su formulario. Una vez que la asociamos a la fórmula número 3, pues la aplicamos y entonces integramos. Una vez integrada, aplicada la fórmula número 3, pues el resultado, el resultado que obtenemos, aplicando a la fórmula número 3 de integración, pues resulta ser que la integral es un sexto de u a la sexta más la constante de integración. Entonces, aquí ya hemos resuelto la integral en términos de u, o como decir, en donde u es la variable que estamos integrando. Nuestro interés no es la variable u, porque este es un resumen, ¿verdad?, de nuestra integral. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nuevamente sustituir esa u por x más 1 en la integral original. Entonces, regresamos a nuestra integral que queríamos resolver, que es la integral de x más 1, la quinta diferencial de x. Y decimos que es un sexto. Ahí lo escribimos un sexto, pero en lugar de u vamos a escribir x más 1. Entonces, cerramos nuestro paréntesis y la elevamos a la sexta, como ahí aparece en el resultado, más la constante de integración. Nuevamente, ya tenemos este resultado. Y lo que hacemos es comprobar, ¿verdad?, comprobar nuestro resultado. Cuando nosotros derivamos este resultado, tenemos que encontrar, pues, el integrando. Entonces, un sexto, este, recordar que la forma como derivamos este tipo de funciones, pues, es utilizando la regla de la cadena. Entonces, un sexto, o más bien, un sexto por el exponente que es 6, pues, resulta 1, que es el que aquí tenemos, 1, por la función, ahí está la función. A la n menos 1, aquí tenemos 6, a la n menos 1, pues, es 5, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es 1, ¿verdad? Ahí está el 1, y luego por la, este, más, la constante, la derivada de la constante de integración, que en este caso es 0. Entonces, pues, ahí tenemos ya que efectivamente hemos resuelto una integral que era difícil de resolver. Entonces, las ventajas que empieza a reportarnos este método de integración por sustitución o cambio de variable, pues, es justamente que el método lo que hace es evitarnos tener que hacer el desarrollo del binomio a la quinta, que sí se puede hacer utilizando el binomio de Newton o el triángulo de Pascal, pues, lo que hacemos es desarrollar este binomio y poderlo, este, integrar de forma directa. Sin embargo, la mayoría, pues, no recordamos cómo desarrollar un binomio a la quinta potencia, y entonces es cuando se hace útil este método de sustitución por, el método de integración por sustitución o el método de integración por cambio de variable. Entonces, tenemos ahí este método nuevo para realizar integrales que son un poquito difíciles de resolver. Decíamos que vamos a ver, necesitamos ver además otra forma, aquí está el método más sencillo que se puede, este, explicar. Vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrollaría de otra forma, pero utilizando el método, igual, el método de sustitución por partes o de cambios de variable. ¿Hay alguna duda, compañeros? Bueno, entonces, tenemos una integral, vamos a, vamos a tomar la misma integral, vamos a tomarla, voy a ampliar un poquito. Tenemos aquí nuestra integral, integral de x más 1, la quinta diferencial de x. Lo que vamos a hacer es, a u la vamos a llamar la base, igual que anteriormente, vamos a llamarlo a la base. u es igual a x más 1. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, tomar la derivada de u, recordar que en las notaciones, para hallar la derivada de u, podemos utilizar f', este, en este caso, u', y de la derivada de u con respecto de x, que es la notación que vamos a utilizar. La derivada de u con respecto de x, es 1, en este caso, ¿verdad? La derivada de u con respecto de x, es 1. También recordar que hemos visto que el diferencial de u, el diferencial de u, no es otra cosa que, este, el producto de este 1 por el diferencial de x. Y, finalmente, pues, lo que nosotros observamos es que el diferencial de x es igual al diferencial de u. Ahí ya tenemos estos tres pasos. Sacamos la derivada, obtenemos el diferencial de u, que no es otra cosa que despejar u. Y, finalmente, lo que nos interesa de estos pasos es el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x, pues, en este caso, fue igual al diferencial de u. Lo único que estoy haciendo es cambiarlo de, en la igualdad, cambiarlo a este lado, de la igualdad, al lado izquierdo. Y el diferencial de u, que está del lado izquierdo, lo paso del lado derecho, de la igualdad. Entonces, ya tengo el diferencial de x. Una vez que tengo el diferencial de x, lo que voy a hacer ahora es, va a ser el cambio de variable. El cambio de variable. Integral de este u, donde u es igual a x más 1, ¿verdad? Entonces, hago el cambio de variable, u a la quinta. Y, fíjense, aquí, estoy haciendo en mi fórmula, en mi fórmula, aquí, este diferencial de x, lo voy a cambiar por el diferencial de u. Aquí está, ¿verdad? Entonces, de esta forma, yo he podido llegar a la misma integral que había hecho previamente. Entonces, la integral de u a la x diferencial de u. Y esto es igual, pues ya habíamos visto, a un sexto de u a la 6, a la sexta, más la constante de integración. Y, finalmente, lo que hago es, pues, cambiar, hacer nuevamente el reemplazo y tener, escribir un sexto de x más 1 a la 6, más la constante de integración. Entonces, ese es, en general, el método o la forma como se utilizaría el proceso de sustitución, este de integral por sustitución o cambio de variable. Recapitulando, tendríamos que hacer el cambio de variable u más 1. Luego, derivamos esa nueva función, obtenemos el diferencial de u con respecto de u y, finalmente, obtendríamos el diferencial con respecto de x. Luego, entonces, para hacer el cambio de variable en la integral, pues, entonces, sustituimos, en lugar de x más 1, escribiremos u a la quinta. Y, en lugar de poner el diferencial de x, pues, escribimos, en este caso, el diferencial de u. Y, entonces, procedemos a integrar. Bien, ¿hay alguna duda, compañeros? No. Ok. Este, bueno, ahí tenemos, entonces, vamos a integrar, vamos a integrar, este, 2x más 3 a la 20 por el diferencial de x, compañeros. Entonces, allá, 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 la integral de 2x más 3, este, todo esto elevado a la 20 por el diferencial de x. Entonces, a lo primero que nosotros tendríamos que hacer es, ¿a qué le vamos a llamar u? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué es a lo que le van a llamar u, compañeros? A 2x más 3. A 2x más 3, ¿verdad? Entonces, lo segundo que tendrían que hacer es derivar esa función u con respecto de x. ¿Cuál es la derivada de la función de u con respecto de x, compañeros? ¿Compañeros? 2. 2. Ya que tienen la derivada de u, ¿a qué es igual el diferencial de u? ¿Compañeros? ¿A 2 de x? A 2 por el diferencial de x, así es. Y luego, entonces, ¿a qué es igual el diferencial de x? Despejen de ese resultado que nos acaban de dar, despejen el diferencial de x. De u sobre 2. Bueno, la derivada de x es igual el diferencial de u. Así es. Bien, ya tenemos los elementos y entonces ahora vamos a sustituir. Ahora sí vamos a hacer el cambio de variable en la integral. Entonces, la integral tendrá que decirnos que es integral, la integral de u a la 20. ¿Sí, compañeros? De u a la 20. Y en lugar de, ahora, en lugar de escribir el diferencial de x, debemos sustituirlo por el diferencial de u sobre 2, que es lo que obtuvimos al último. Bien, ya todo el mundo escribió eso, ¿verdad? Ya hemos visto paso a paso lo que tenemos que hacer entonces. Tenemos la integral de u a la 20 diferencial de u sobre 2. Entonces, recordar que este diferencial de u sobre 2, nosotros lo podemos escribir como u a la 20 sobre 2 por el diferencial de u. Esto no es otra cosa que un poquito de álgebra, ¿verdad? Entonces, también por la propiedad número 6, la propiedad número 6, lo que hacemos es sacar, sacar este 2, ¿verdad? Entonces, este 2 lo sacamos de la integral, según hemos visto. Y entonces, lo que nos queda es un medio por la integral de u a la 20 diferencial de u, que nuevamente lo podemos llevar a la fórmula número 3 de nuestro formulario. Entonces, ¿cuál es la integral en términos de u, compañeros? ¿U a la 21 sobre 21? ¿No, 21? ¿Estás seguro que es 21, compañero? Bueno, sí, la integral de u a la 20 sí es 1 sobre 21, ajá, u a la 21. Y si usted lo multiplica ya por la constante, compañero, aquí es igual, finalmente. ¿U a la 21 sobre el 42? No, 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 este, voy a hacer, voy a resolver y voy a poner aquí un, un medio, un medio por, nos decía usted, 1 sobre, ¿qué me dijo? Sobre 21, u a la 21 más la constante de integración, ahí tenemos. Y este resultado, este producto, este producto, entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Al final, lo que tenemos que es, este, integral de, este, ay, no es cierto, bueno, aquí le estoy dando el resultado. Aquí, en nuestro resultado, en nuestro resultado, lo que tenemos es, este, que tenemos, un cuarenta y dosavo de u a la 21 más la constante de integración. Ahí tenemos, ¿verdad? Un cuarenta y dosavo, u a la 21, este, más, este, la constante de integración. Este es el resultado de esta integral en términos de u, ¿verdad? Pero nosotros tenemos dada la integral en términos de x, entonces ahora reemplazamos lo que valía u, lo reemplazamos, y entonces ya tenemos nuestra integral. Bien, entonces, tenemos integral de 2x más 3 a la 20 potencia, pues es, diferencial de x es igual a un cuarenta y dosavos, un cuarenta y dosavo por 2x más 3 a la 21 más la constante de integración, y este es nuestro resultado final. Nuevamente, si nosotros derivamos, si nosotros derivamos, si nosotros derivamos esta integral, pues nos tenía que dar esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros derivamos esto, que es lo que tenemos rápidamente, es el exponente, la variable, la constante por el exponente, es un 21, 21, 42 a, ¿verdad? 21, 42 a, ¿cuánto es 21, 21, 42 a, o a, por 2x más 3 a la 21 menos 1, que es 20, por la derivada de lo que está aquí dentro, ¿verdad? La derivada de lo que está aquí dentro es 2, es 2, entonces, simplificando, simplificando esto tenemos 21 sobre 21, que es 1, por 2x más 3 a la 20 más la constante de, digo, por el diferencial de x, ¿verdad? Ahí está. Y ya vimos que efectivamente se trata de nuestra función que nosotros integramos. Esta es la comprobación, ¿verdad? Recordar que esta es una antiderivada, una función, este, es una integral indefinida, es una antiderivada, y al derivarla, pues lo que obtenemos es justamente el integrando. El integrando es una derivada de la función que originó, este, que se originó esta función, que originó esta función. Bien, este es el método, el método de sustitución, este, de sustitución. Bien, entonces, aquí, como les decíamos al inicio del curso, aquí, pues lo que se necesita es que ustedes sepan derivar e integrar, derivar e integrar, porque se va de un lado a otro para hacer la comprobación de las integrales. Entonces, bien, esta es una, generalmente, el método de sustitución, pues se usa para funciones elevadas a la enésima potencia, esta es una función elevada a la enésima potencia, también para productos, para productos, algunos productos comunitarios vamos a ver, pero vamos a ver otro ejemplo de este tipo. Entonces, el siguiente ejemplo, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta, compañeros? ¿Todo está bien? Bueno, entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden hallar la integral de la raíz cuadrada de 3x menos 6 diferencial de x. Entonces, lo primero, según nuestro método, es encontrar u. ¿Qué es a lo que vamos a llamar u? Entonces, o escribir esto, ¿verdad? Reescribir. Si nosotros reescribimos esto, pues podríamos decir que esta es la integral de 3x menos 6 elevado a la en medio. Diferencial de x, ¿verdad? Ahí está. Entonces, para llevarlo a lo que nosotras hasta el momento hemos hecho. Entonces, ya que tenemos de una forma conocida la integral, que ya con el tiempo ustedes verán que reescribirlo quizá ya no sea necesario. En este momento, si lo reescribimos, entonces tenemos esta función. Ahora, lo que hacemos es llamar a u. ¿A qué llamamos u? Pues a 3x menos 6, ¿verdad? Siguiendo el proceso. Entonces, nosotros tenemos que u es igual a 3x menos 6. Ya tenemos a la función u. Ahora, entonces, necesito la derivada de u. Entonces, utilizaré la anotación, la derivada de u con respecto a x. Una vez que esté escrito la anotación, pues derivo esta función. La derivada de esta función con respecto a x, pues es 3. Obtendré, entonces, ahora voy a obtener, entonces, el diferencial de u. Y el diferencial de u es igual a 3 diferencial de x. Y una vez que he obtenido el diferencial de x, pues entonces obtengo el diferencial. Más bien, una vez que tengo el diferencial de u, puedo obtener el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x es igual al diferencial de u sobre 3. Ahí ya tengo el diferencial de x. Ahora sí, haré el cambio de variable. Entonces, la integral me dice la integral de 3x menos 6 a la 1 medio. Entonces, voy a sustituir o a cambiar de variable por 1. Entonces, escribiré la integral de u a la 1 medio. Por el diferencial de x, pero el diferencial de x es igual a el diferencial de u sobre 3. Entonces, diferencial de u sobre 3. Según hemos visto en nuestro ejemplo, en el ejemplo que acabamos de resolver, yo puedo sacar la constante utilizando la fórmula número 6 y escribir u a la 1 medio diferencial de u. Y entonces, puedo aplicar nuevamente la fórmula número 3. Esta fórmula número 3, pues ya todo el mundo la sabe hacer. Es una función fácil de resolver. Aunque es igual esta integral, compañeros, 1 tercio por la integral de u a la 1 medio diferencial de u. ¿Compañeros? ¿Alguien ya la tiene? Un 18 a la 1 por 1 a la 3 medio. Ok, nos dicen. ¿Usted ya comprobó el resultado, compañero? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, compañeros? ¿Alguien? ¿Alguien distinto del compañero? Bien. ¿El resultado es incorrecto? Sí, esa es lo mismo. ¿Ah, sí? ¿El resultado es lo mismo? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver que este resultado, al menos parcialmente, es incorrecto. Tenemos un tercio, que es esta en nuestra cabecita, y luego tenemos un medio. Este, ah, no, es un medio por, ¿qué dijimos? Por este, es un tercio por, este, así es, un 18 a la 1. ¿Nos dijo un 18 a la 1, 2 18 a la 1, compañero? Bueno, ahí lo hacemos. Entonces, tenemos que hacer un tercio por, este, ¿cuánto dijimos aquí? Teníamos tres medios, y dijimos que los tres medios los vamos a voltear, ¿verdad? Los volteamos, y entonces, en lugar, tenemos dos tercios. Dos tercios. Y luego, pues, tenemos U a la 3 medios más la constante de integración. Entonces, pues, esto es igual, esto es igual a dos novenos de U a la 3 medios más la constante de integración. Esta parte yo la hice para ver que el resultado, esta, que nos había dado, escuché 18 avos, creo. 18 avos, sí. Bueno. A lo mejor el compañero nos dio 4 18 avos, tal vez. No, no sé. No, dijo un 18 avos. Ah, un 18 avos, ok. Entonces, gracias. Entonces, ahí está. Tenemos dos novenos de U a la 3 medios más la constante de integración, ¿verdad? Entonces, antes de pasar al reemplazo, pues, vamos a verificar que esta derivada, pues, nos da lo que tenemos aquí, ¿verdad? Este es un tercio. Entonces, vamos a ver. La derivada de esto, pues, son la constante por el exponente. Entonces, tenemos que son tres novenos, ¿verdad? Tres novenos, que en realidad es un tercio. Ahí está. Por U, ahí está la U. Tres medios menos uno, que son tres medios menos dos, pues, me resulta un medio. Pues, ahí está. Entonces, ya puedo pasar al reemplazo de variable, ¿verdad? La sustitución. Entonces, el resultado nos dice que la integral, la integral de la raíz cuadrada de 3x menos 6, integral, la integral de 3 cuadrada de 3x menos 6, por el diferencial de x, es igual a 2 novenos por 3x menos 6, a las 3 medios, más la constante de integración, y entonces ya habremos terminado, ¿verdad? Ahí está nuestro resultado. Este es nuestro resultado. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, compañeros? Yo tengo una duda en la parte en la que se voltean las fracciones. Ok. Ya se me olvidó por qué era. ¿No entendió por qué? Se me olvidó. Ya no me acuerdo. La fórmula número 3, la fórmula número 3 nos dice que si, la fórmula número 3 nos dice que si x está a la enésima potencia, esa es la fórmula número 3. Entonces, la fórmula número 3 nos dice que la integral de esta función es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, Y también vimos que esto es igual, esto es otra forma de escribir, 1 sobre n más 1, ¿verdad? Por x a la n más 1 más la constante de integración. Entonces, aquí nuestro resultado, aquí nosotros tenemos que es 1 entre 2 tercios, ¿verdad? Según vimos, ¿si eran 2 tercios, Jaimito? Sí, sí, ¿verdad? Sí, 1 tercio. ¿Eran 2 tercios? De u a la 1 tercio. 2 tercios de u a la 3 medios, así era nuestro ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, recordar aquí en esta operación, 1 entre 2 tercios, 1 entre 2 tercios es igual a justamente, si nosotros tenemos 1 y lo dividimos por 1, aquí este tero, entre 2 tercios, ¿verdad? Esta expresión y esta expresión y estas son equivalentes. Perdón, antes de que continúes, es que es 3 medios. Ah, ¿es 3 medios aquí? Sí. Ah, ok. No es 3 medios, entonces, 3 medios, aquí son 3 medios, ¿sí es cierto? 3 medios, 3 medios, 3 medios, ahí tenemos. Entonces, recordar que este cociente, esta división, se hace medios por medios, extremos por extremos, ¿verdad? Se resuelve así medios por medios, extremos por extremos, entonces esto es igual a 2 tercios. Entonces, si usted observa, si usted observa, dijimos que esta operación por definición y en su formulario tenía que aparecer, si es que no lo recordaban, que en general, cuando tenemos 1 que divide a otra, una fracción m sobre n, el resultado siempre será n sobre m, es decir, lo que hacemos es cambiar, ¿verdad? Siempre que tenemos una fracción, la unidad o a un entero dividido por una unidad, pues lo que hacemos es, este, cambiarlo, nada más cambiamos, este, por ya vimos aquí el resultado de el producto de medios por medios, extremos por extremos, nos indica eso, que lo único que tenemos que hacer es cambiar o invertir, este, cambiar el numerador al denominador y el denominador al numerador, y entonces pues ya tenemos el resultado. ¿Sí, compañero? Sí, 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 gracias. Bueno, pues ahí ya tenemos esta operación. Bien, ¿hay algún otro comentario o pregunta, compañeros? Entonces, como ven, al final lo que intentamos hacer con el método de sustitución es llevar funciones que parecen un poco más difíciles de resolver a una que sí sea fácil de resolver. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya decíamos que este tipo de problemas lo resolvemos con funciones de este tipo, raíces, funciones elevadas a la potencia, la enésima potencia, y como vemos ahorita en el siguiente ejemplo, vamos a resolver la integral de un producto que es x al cuadrado por la raíz cuadrada de 2x al cubo más 1 por el diferencial de x. Bien, entonces ya todos sabemos que esta es una raíz cuadrada, pues es una forma de escribirlo. Ah, otra cosa que teníamos anteriormente, aquí nuestro resultado fue a la 3 medio, pero si nosotros lo lleváramos a como esté escrito, tendríamos que escribir 2 novenos de 3x menos 6 al cubo raíz cuadrada, ¿verdad? Esto sería la raíz cuadrada de 3x menos 6 elevado a todo esto al cubo, nada más para dejarlo, ¿verdad? A raíz cúbica, pero bueno. Aquí tenemos un producto, ¿verdad? El producto. Entonces vamos aquí, otra cosa que tiene el método de sustitución y de partes es que nosotros para elegir u, pues elegimos a la función que parece más fácil, digo, más difícil de integrar. En este caso, si nosotros observamos la función x al cuadrado y la que está dentro de la casita, pues la que está dentro de la casita, el radicando, es la más difícil, parece ser la más difícil de resolver. Entonces, vamos a resolver, vamos a utilizar a la función u como la que está dentro de la casita. Y si quieren también, de una vez escribimos, para los que todavía les cuesta trabajo de los radicales, la podemos escribir como 2x más 1 por integral de x al cuadrado por 2x al cubo más 1 a la 1 medio diferencial de x. Y ahí ya tenemos entonces la nueva integral elevada a la enésima potencia, que en este caso es a la 1 medio. Entonces, ahora sí, llamamos u a lo que está dentro de la casita o a la base, a la función que está elevada a la 1 medio. Entonces, u es igual a 2x al cubo más 1. Ahora necesito su derivada. Ya con la práctica, a veces ya ni siquiera necesitamos sacar la derivada, nos vamos directamente a obtener el diferencial de x. Pero ahorita lo haremos tal cual. Necesito la derivada de u con respecto de x. Entonces, la derivada de u con respecto de x es igual a 6x al cuadrado. ¿Sí? El más, este, el 1, pues es una constante y la derivada de una constante es 0. Ahí ya tengo la derivada de u con respecto a x. Entonces, yo, si obtengo el diferencial de u, lo que tengo es 6x al cuadrado por el diferencial de x. Y si obtengo el diferencial de x, que es en realidad lo que me va a importar, entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el diferencial de x es igual a el diferencial de u dividido por 6x al cuadrado. Ahí ya tengo. Esto es lo que me interesa porque esto es lo que voy a sustituir cuando haga el cambio de variable. ¿Verdad? El cambio de variable. Entonces, ahora sí, voy a hacer el cambio de variable. integral de x al cuadrado por u a la 1 medio. Y en lugar de escribir el diferencial de x, lo voy a sustituir por esto, ¿verdad? El diferencial de x es esto. Entonces, el diferencial de u sobre 6x al cuadrado. Bien. Entonces, ahora, antes de integrar, aquí observo que tengo dos variables, tanto la u como la x, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es simplificar las x, ¿verdad? Simplifico las x. Y entonces, lo que voy a hacer es sacar el 1 sexto por la integral de este u a la 1 medio diferencial de u. Y ya entonces tendré a la integral en función, como una función de u, ¿verdad? Aquí solo aparece una sola variable. Bien. Pues ahí ya tengo esta integral. Ahora aplico nuevamente la fórmula número 3 e íntegro. Integren, por favor, compañeros. Profesora, yo tengo una pregunta ahí. Sí. El x cuadrado que está multiplicando al 6 se cancela con el x cuadrado que está al lado de la u elevado a la 1 medio, ¿cierto? Así es. Así es. Así es. Ah, no lo escribí. No lo escribí. Bueno, yo lo dije, aunque no lo haya indicado. Sí, lo dije, ahí lo voy a hacer yo, ahí para que lo veamos. Entonces, este x con el x de debajo, como dice, x entre x, pues es 1, ¿verdad? Entonces, este, los puedo cancelar, ¿verdad? Lo simplifico. Muy bien, pues entonces ya tengo ahí nuestro, este, un sexto de u al 1 medio diferencial de u. Entonces, rápidamente a 1 medio más 2 medios, pues son 3 medios. 3 medios en realidad van a ser 2 tercios, 2 tercios por un sexto, digo, por, sí, por un sexto, que es igual, compañeros. 1 noveno u sobre a la 3 medio. 1 noveno. Ok. Muy bien, muy bien, compañera. Ay, bueno, ya tengo 1 noveno por u a la, ¿qué me dijo? 3 medios. Ok, más la constante de integración. Muy bien. Ahí ya está dada la función en términos de u, pero a mí me pidieron la integral en términos de x. Entonces, nuevamente, hago el cambio de variable o reemplazo y tendré que la integral, la integral de x al cuadrado por 2x al cubo más 1, diferencial de x, pues no fue otra cosa que, 1 noveno por 2x al cubo más 1. Antes de pasar ya al resultado final, lo que se sugiere es que comprueben, ¿verdad? Comprueben que esta derivada, la derivada, pues es, me va a dar este resultado, este que está aquí, en particular, ¿verdad? Entonces, pues lo que yo tenía que hacer es tomar el, está el 1 noveno por 3 medios, 1 noveno por 3 medios, pues me resulta 3, 3 dieciochoavos, 3 dieciochoavos que simplificado, pues es un sexto, por u, bueno, por u, a la 3 medios menos 1, que es un medio. Y luego, pues ya, ¿verdad? Ahí termino. Entonces, ya está. Ya lo puedo llevar a mi resultado. Y entonces, haciendo este, es la integral de x al cuadrado por 2x al cubo más 1, diferencial de x, en este caso resultó un noveno de 2x al cubo más 1, 3 medios, más c, ¿verdad? Entonces, haciendo nuevamente la derivada de esta función, pues ya vimos que me queda, este, aquí me quedaba un sexto, ¿verdad? Ahora, teníamos un sexto, un noveno, ¿verdad? Si yo derivo esta función, si yo derivo esta función, entonces tengo exponente, en la constante por el exponente, por la función a la n menos 1, que es lo que está aquí, por la derivada de lo que está aquí dentro, que es 6x. Y haciendo las simplificaciones, pues sí, sí me resulta esta x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sí, necesita que hagamos la derivada, compañeros, de esta función, para comprobar que este es el resultado. Compañeros. ¿Alguien? Bien. Bueno, este, yo ya hice, yo ya lo acabo de comprobar, pues sí, efectivamente este es el resultado, ¿no? Si yo derivo esta función, efectivamente encontramos esta función. Entonces, se recomienda comprobar, ¿no? Bien, vamos a integrar otra función, otro ejemplo, utilizando el método, ah, aquí el método de sustitución, como posteriormente vamos a ver el de integración por partes, que generalmente es el que nos ayudaría a resolver productos, pues entonces nosotros tenemos que empezar a ver cuando sí utilizamos el método de sustitución y cuando no. El método de sustitución, recordar que el método de sustitución lo que nos permite es integrar una función que parece difícil de resolver, que es difícil de resolver, y llevarlo a otra que sí es fácil de resolver, que es este. Este integral es fácil de resolver, entonces, en este caso tenía un producto. Si lo puedo llevar a una integral que sea más fácil de resolver, entonces es que el método funciona. Si al hacer el cambio de variable resulta que en lugar de simplificarme el resultado lo que hace es, al revés, es complicarlo, entonces el método no, 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 primero, no lo que me estaría sugiriendo es que no elegí a la U, no elegí bien a la expresión para sustituir o hacer el cambio de variable. Entonces, cuando no se elige correctamente la expresión que va a sustituir o se va a cambiar la variable, pues entonces es cuando no funciona. Y la otra es que si no nos lleva a una integral más sencilla de resolver, entonces el método tampoco nos va a servir para resolver la integral, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo presente. Entonces, de las funciones X al cuadrado y la que esté en la casita, siempre escogeríamos a la más difícil de derivar, que en este caso es lo que está dentro de la casita. Por eso es que nos funciona. Si ustedes hubieran elegido a U como X al cuadrado, pues entonces ya aquí vemos que lo más probable es que en lugar de simplificarse se hubiera complicado el resultado. Y otra forma de ver que efectivamente está bien aplicado es cuando identificamos, cuando nosotros derivamos esta expresión, el primer término, y aquí aparece con una potencia menos, eso también nos daría luz de que estamos eligiendo correctamente a la variable U, a la función que queremos integrar. La hemos elegido bien, si el exponente de la otra variable es una unidad menos, porque eso nos indicaría que esta es parte, como fue aquí en este resultado, que esta expresión es parte de la derivada, ¿verdad? Que estoy encontrando, es parte de la derivada y entonces formará parte del diferencial de X y voy a poderlo simplificar. Bueno, todos esos detalles se van observando poco a poco con la práctica. Entonces, vamos a resolver otra integral. La siguiente integral es una integral que parece sencilla, ¿no? Y en realidad es sencilla. Si escribimos, encontrar E a la menos X diferencial de X. Entonces, cuando tenemos una función de este tipo, pues por supuesto que la E, nunca la voy a poder cambiar por el E, es un número, ¿no? Es 2.782173, entonces es un número. Ese no se puede cambiar porque la función U justamente se reemplaza por una función en términos de X. Y entonces, lo único que queda es reemplazar el exponente. El exponente sí es una función en términos de X. Entonces, yo podría llamar a U como menos X, ¿verdad? Entonces, ya que he llamado a U como la función U igual a menos X, entonces nuevamente hago todo el proceso. Entonces, la derivada de U con respecto de X es igual a menos 1. Y aquí puedo ver que el diferencial de U es igual a menos el diferencial de X. Finalmente, el diferencial de X, que es lo que me interesa, el diferencial de X es igual a menos el diferencial de U. Compañeros, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Bien, entonces hagamos la sustitución, el cambio de variable. Integral de E a la U por el diferencial de U, pero en este caso el diferencial de U, digo, el diferencial de X, es menos el diferencial de U. Y nuevamente, yo aquí puedo escribir menos la integral de E a la U diferencial de U. Y ya tengo una fórmula, ¿verdad? Ya tengo una fórmula para integrar una fórmula E a la U. ¿Cuál es esa formulita, compañeros? Si nosotros utilizamos la fórmula, nuestro formulario, ¿qué número fue la formulita? Ya se va a acabar la... Gracias. 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 Bien, pues entonces teníamos en nuestro ejemplo lo que teníamos era la función E a la U, ¿verdad? Entonces, siguiendo nuestra formulita de integración, la integral de E a la U, pues ya veíamos que es una de las más sencillas de resolver. que podemos asociar fácilmente a nuestro formulario, ¿verdad? Entonces, es una fórmula que parece o se antoja fácil de resolver una vez que utilizamos las correspondientes formulitas. Entonces, nuestro resultado fue menos e a la u. Entonces, al final, lo que hacemos es el cambio de variable y entonces escribimos que el resultado es igual a menos e a la menos x más la constante de integración. Entonces, ahí tenemos ya nuestro resultado en términos de u. Entonces, pues ya ven que aquí lo importante es saber utilizar la notación de derivada, ¿verdad? Saber derivar funciones, tener a la mano las fórmulas de las derivadas de las funciones y también tener a la mano las fórmulas de integración para que se utilicen tanto en una dirección, que esta es integral, y luego en la dirección correcta, que es derivar esta función para verificar que el resultado que estoy obteniendo es correcto. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer, ¿no? utilizar con soltura las fórmulas de derivación. Entonces, vamos a integrar otra fórmula que es más o menos del mismo tipo en la que utilizaremos e a la u. Entonces, la integral de e a la 3x diferencial de x. Entonces, en esta integral, en la que nada más aparece un monomio, pues es evidente que nuestra u será 3x. Nuevamente, a ello la derivada de 1 con respecto de x, y esto es igual a 3. Y esto, por supuesto, que a estas alturas del curso, de la clase, más bien de la clase, ya podré decir cuál es el diferencial de x, ¿verdad? Que es para lo que yo hallo la derivada. Entonces, ¿a qué es igual el diferencial de x, compañeros? D de u sobre 3. Así es. Diferencial de u sobre 3, que es para lo que, en realidad, en este punto voy a utilizar a la derivada. Entonces, ya tengo el diferencial de x, y ahora, entonces, hago el cambio de variable. Integral de e a la u diferencial de u sobre 3. Ahí está. Y esto yo sé que lo puedo escribir como un tercio, la integral de e a la u diferencial de u. Y, pues, rápidamente aplico la fórmula correspondiente. La fórmula correspondiente. Que quiero recordar que es la fórmula número 6 de sus, las fórmulas de integración. Entonces, ¿a qué es igual eso, compañeros? Pues, rápidamente dijimos que es igual a un tercio de e a la u más la constante de integración. Entonces, ya que tengo la integral, ¿verdad? Ya que ya tengo la integral. Si yo derivo esta función, ¿verdad? Si yo derivo esta función, pues, lo que me dice es que un tercio por e a la u, este, es un tercio e a la u por la derivada de u, que en este caso es 1, ¿verdad? Entonces, sí está correcta mi integral. Y, entonces, paso a resolver. Es un tercio e a la 3x más la constante de integración. Muy bien. Vamos a integrar la siguiente función. Integral del diferencial de x que divide a x más 4. La integral del diferencial de x sobre x más 4. Ahí tenemos esa integral. Entonces, aquí es a lo que llamaremos u, o sea, x más 4, ¿verdad? Entonces, u es igual a x más 4. Nuevamente, hallamos la derivada de u con respecto de x, que es igual a 1. Entonces, el diferencial de x es igual al diferencial de u. Y, entonces, ya puedo hacer el cambio de variable o sustitución. Bien, entonces, hagamos la sustitución. La integral del diferencial de u, voy a hacer ya el cambio, por u, digo, entre u. Y esto me lleva a la fórmula número, creo que es la fórmula número 4 de su formulario. Chequen si estoy en lo correcto. La fórmula número 4 de su fórmula de integración. Sí, compañeros, de la fórmula número 4. Ok, gracias. Entonces, teniendo en mente esa fórmula de integración, pues, entonces, ¿qué es lo que hacemos, compañeros? Aquí es igual a esta integral. Compañeros. Al logaritmo natural de u. Así es. Más la constante. Ok, así es, ¿verdad? Esto es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Y, entonces, lo llevamos, ya que tenemos esta integral, pues, vamos a nuestra integral original. Entonces, es igual al logaritmo natural de qué? Del valor absoluto de 4, digo, de x más 4. De x más 4. Más la constante de integración. Y ahí ya tenemos, ¿verdad? Ya hemos terminado. Bien. De forma análoga, de forma parecida. Vamos, ¿alguien tiene alguna duda, compañeros? Bien, de forma parecida, vamos a resolver la integral. La integral, el diferencial de x que divide a 4x menos 1. Ahí está. Entonces, nuevamente, u, vamos a decir que u es igual a 4x menos 1. La derivada de u con respecto de x es igual a 4. Entonces, el diferencial de x es igual a, este, aquí, aunque ya sé cómo voy a sacar el diferencial, voy a seguir haciendo todos los pasitos del diferencial, sacar el diferencial de u y sacar el diferencial de x mejor. Ahorita lo acabo de reflexionar. Porque para el método de integración por partes vamos a necesitar todos estos elementos, los diferenciales de x, el diferencial de u. Entonces, sí necesito que ustedes sepan de dónde están, de dónde salen los diferenciales. Entonces, aunque cueste un poquito más de trabajo, ni modo, lo vamos a tener que escribir. Entonces, esto es igual, el diferencial de u es igual a 4 por el diferencial de x. Y esto me dice que el diferencial de x es igual al diferencial de u sobre 4. Ahí está. Entonces, ahora sí ya puedo hacer el cambio de variable. Integral de la diferencial de u que divide a u. ¿Y esto es igual a qué? Aquí, ah, sí, no es cierto, es un cuarto, ¿verdad? Según vimos ahorita, es un cuarto que ya lo puedo sacar, ¿verdad? A estas alturas, eso sí, ya lo puedo sacar. El cuarto. Que es este, ¿verdad? Aquí lo que hice fue sustituir y sacar el 4. Bueno, pues, entonces, ya vimos que esto es igual a un cuarto por el logaritmo natural de el valor absoluto de u más la constante de integración. Y llevado a nuestro problema original, a nuestro problema original, esto es igual a un cuarto. A un cuarto por el logaritmo natural del valor absoluto de 4x menos 1 más la constante de integración. Y ya he terminado. ¿Sí, compañeros? Recordar que, este, las distintas formas como se puede escribir esto, ¿verdad? Que es como esta, así se puede escribir. Entonces, vamos a integrar, vamos ahora a integrar una función que requiere un poco de manipulación algebraica antes de, ¿verdad? Antes de. Entonces, vamos a resolver. Vamos a resolver la siguiente integral. La integral del diferencial de x que divide a 4x menos 1 al cuadrado. Ahí ya está. Integral del diferencial de x que divide a 4x menos 1 al cuadrado. Entonces, esta, por supuesto, que no se va a poder resolver de la forma anterior porque el exponente resulta ser un 2. Entonces, ahí vamos a tener que manipular la, nuestra, este, función. Entonces, vamos a manipularla y vamos a escribir integral de 4x menos 1 a la menos 2 diferencial de x. Y ahí sí. Escrito de esta forma, ahora sí, ya podemos pasar a nombrar a u. u es igual a 4x menos 1. Nuevamente, hallo la derivada de u con respecto de x es igual a 4. Y esto me dice que el diferencial de u es igual a 4 veces el diferencial de x. Y esto es igual, el diferencial de x entonces es igual a el diferencial de u sobre 4. Ahí está, todo así. Cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, ya a estas alturas puedo saber que cuando yo cambie el diferencial de x, pues yo voy a escribir esto. Y que aquí abajo hay una constante y que entonces puedo sacarlo. Entonces, esto es igual a un cuarto de la integral de u a la menos 2 por el diferencial de u. Y así. Entonces, aquí, como n es, este, es una otra vez vuelvo a la fórmula número 3. La fórmula número 3, con la fórmula número 3 de la integración, yo puedo resolver esta integral. Entonces, resuelvan, por favor, compañeros. Compañeros, aquí es igual nuestra integral. ¿Alguien ya la tiene? ¿Alguien? Jaime, mándame a alguien que nos ayude. Karen, están muy calladitos, ¿verdad? Sí, Karen, por favor. Ajá, este, bueno, a mí me salió que es un cuarto por u más la constante de derivación. No sé si esté bien. Y el 5. Y esté equivocado. Si usted, a este le suma, a usted a esto le va a sumar 1 menos 2 más 1, ¿qué le va a quedar? 1. ¿Ah, sí? Ah, no, menos 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces, el resultado es qué, compañera? Menos u. Menos un cuarto. Menos un cuarto por menos u, ¿no es la constante? Por u a la menos 1 más la constante de integración. Sí. Ok. Ahora, ¿a qué es igual entonces este resultado, compañera? Este. Cuando hago un cambio de variable. Voy. Ay, ¿dónde está? Entonces, es menos un cuarto por 4x menos 1 a la menos 1 más la constante de derivación. Ah, sí, de integración. De integración, sí, cierto. Ok, de integración, muy bien. Ahora, entonces, si usted reescribe esto, usted lo pasa a como nos lo dieron, que era con exponente positivo, ¿qué nos quedaría? ¿Compañera? Ay, perdón, es que tenía el micrófono, este. Apagado. Ok. Aquí. Esta expresión, este binomio está elevado a la menos 1. Si usted baja el exponente, ¿cómo nos queda? Bueno, si usted baja esta expresión al denominador, ¿cómo nos queda, compañera? Bueno, sería menos y 1, la rayita de fracción, 4 por 4x menos 1. Así es. No, menos 1 ya no. Ahí. Ajá, no, pero dentro del paréntesis. Ah, ok. Ajá. 4x menos 1, ¿verdad? Ajá, más la constante. Ok, ahí ya está, ¿verdad? Ya hemos terminado. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, vayamos a resolver otro ejercicio que parece difícil de resolver, pero no, no está tan difícil. Bien, vamos a resolver la integral de e a la raíz de x, que divide a x raíz, o raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Entonces, si nosotros reescribimos, reescribimos esta expresión y además utilizamos los signos de, teniendo en mente que ninguna de las reglas, de las reglitas de la 1 a la 7 nos abra de un cociente excepto la del logaritmo, la del logaritmo cuando x, cuando n es igual a menos 1, pues entonces, y que el objetivo del método de sustitución en integrales sencillas es llevarlo a una de esas formulitas, pues entonces, vamos a aplicar las propiedades de los exponentes y vamos a reescribir esta expresión con exponentes. Entonces, ¿qué nos queda, compañeros? La integral de e, x a la 1 medio, por x a la menos 1 medio, por el diferencial de x. Una vez que ya lo hemos reescrito, quitando lo que era un cociente, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, como no hay ninguna fórmula excepto la del logaritmo, en la que el exponente del denominador es 1, por eso es que lo reescribimos a una, para llevarla a una de las fórmulas de 1 a la 7, en este caso fue la 3, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que tenemos es nuevamente, no hay una regla del cociente, entonces lo llevamos a un producto para ver si así lo podemos resolver. Bien, ya hemos reescrito esta expresión, ¿verdad? Ya la hemos reescrito, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues, este, tengo que elegir cuál es mi variable u. Entonces, vamos a elegir como variable u a la más difícil, en teoría, a la más difícil de resolver, ¿verdad? Que en este caso podemos decir que es x, este, u, pues será el exponente, la función más difícil de resolver o de derivar sería esta, ¿verdad? Esta es la más difícil en comparación de esta. Y como esta es la más difícil de ambas, pues entonces u será igual con x a la 1 medio. Bien, entonces, pues escribamos. Escribamos entonces, necesitamos la derivada de u con respecto de x, y esto es igual a 1 medio x a la 3 medios. ¿Están todos de acuerdo, compañeros? No. ¿De esta? Ajá, derivada. A 1 medio. Ah, sí es cierto, es a la menos, sí es cierto, el exponente. Ok. A la menos 1 medio. A la menos 1 medio. Bien, entonces, ya tenemos la derivada, ¿verdad? Es exponente por variable, este, a la n menos 1, que es menos 1 medio. Ahí está nuestra, nuestro diferencial. Ahora, entonces, necesitamos el diferencial de x, pero hemos dicho que por, para que nos vayamos acostumbrando, también voy a ocupar el diferencial de u. Entonces, el diferencial de u es igual a qué, compañeros? Es igual a 1 medio, x a la menos 1 medio, diferencial de x. Y esto también me proporciona el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x es igual a, este, ¿a qué, compañeros? ¿Alguien puede darlo? ¿Compañeros? Bueno, entonces, este diferencial de u, ya hablábamos de este, cuando va a pasar del otro lado, va a pasar dividiendo, ya vimos lo que pasa, ¿verdad? Entonces, se invierte, y entonces es igual al 2 diferencial de u, que divide a x a la menos 1 medio. Ahí está. Ahí está el diferencial de x. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene duda de cómo es que nosotros pasamos del diferencial de u al diferencial de x? Bueno, pues entonces, este, ¿alguien, Jaimito, por favor? Jaime, este, ¿quién nos va a ayudar? Por favor. Corona Espinosa, por favor. Este, tengo una duda rápida, perdón. ¿Por qué está multiplicando el x a la 1? No, no, o sea, antes, cuando es un medio de x a la menos un medio. Ah, porque está multiplicando, es que no se cambia el signo cuando pasa dividiendo, ¿verdad? Este, este que está aquí. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Lo único que hace es que está despejando de x. Es lo único que está haciendo. Entonces, este, esta expresión, x a la 1 medio, está multiplicando, pues va a pasar del otro lado, dividiendo con su respectivo, este, exponente. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Ahora sí. Bien, estábamos con el compañero Corona Espinosa. Corona Espinosa, abra su micro aquí. Serían 2 por... x a la 1 medio entre x menos 1 medio. A ver, de nuevo, integral, ya me está diciendo integral. Vamos a hacer el cambio de variable primero. Ajá, compañera. Ajá. Ok, entonces la integral, ¿integral de qué? De e, de e a la u. ¿Sí, compañera? Sí. De e a la u. Esto se mantiene igual, ¿verdad? O sea, aquí solamente nombre u al exponente. La otra función la escribo igualita, ¿verdad? Esa no le pasó nada, entonces se queda igualita. Y luego el diferencial de x, en lugar de escribir diferencial de x, ¿qué va a escribir usted, compañera? 2 diferencial de u sobre x a la menos 1 medio. Eso, ¿verdad? Así. Y ya. Ahora entonces, vamos a... ¿Qué va a simplificar? Usted va a poder simplificar, ¿verdad, compañera? Antes de integrar. Va a simplificar esta expresión con esta expresión. Ajá. Una vez que ha simplificado, ¿qué le queda antes de integrar? E a la u por 2 derivada de u. Diferencial de u. Diferencial de u. Ok. Entonces, sacamos de una vez el 2, porque ya sabemos que es una constante, y escribimos 2 integral de e a la u diferencial de u. Ok. Ahora sí, si usted utiliza la fórmula número 5 de nuestro formulario, ¿a qué es igual esta integral, compañera? ¿A 2? Sí. E a la x medio. Aquí todavía estamos con u, ¿no? Ajá. U. ¿Más? Más la constante de integración. Así es. Ahora, esta función está en términos de u. Vamos a resolver en términos de x. ¿A qué es igual esta integral, entonces? 2 e a la x un medio más la constante de integración. Así es. Muchas gracias. Ahí está. Bien, gracias. Entonces, pues es que los oímos demasiado calladitos y pensamos que qué les está pasando. Se estarán durmiendo. Esto está tan sencillo que se nos están durmiendo. Entonces, necesitamos saber si están aquí con nosotros, ¿no? Bueno, entonces, está bien. Ahí vemos que sí, efectivamente, pues ahí están con nosotros. Vamos a, entonces, a integrar una última. Una última son las 10.45. Sí. Vamos a integrar una última en la que, pues, vamos a ver. La integral. La integral de 4. x a la sexta. por e elevado a la 4x al cuadrado más 9 por el diferencial de x igual. Ahí está. Integrar el de 4x a la sexta e a la 4x al cuadrado menos 9. Entonces, para elegir cualquiera, este es una función, el primer factor es una función y el segundo factor es otra función. Pregunta. El primer término, ¿la x está elevada a la 6 o tiene que ser x a la 0? ¿A la qué? A la 6 o x, nada más, perdón. Sí. Ah, pero este, sí, ya te entendí. Sí, es aquí. Aquí lo vamos a cambiar. Aquí voy a modificar una y es este... Aquí lo voy a cambiar yo a la 7. Ah, ok. Ajá. A la 7. Ahora sí. Sí. Bien, entonces, tenemos 4x a la 7. Aunque está ahí muy grandote, lo hice porque acá no se le, no le atino tan fácil. Ajá. Pero es a la 7, ¿sí? A la 7. Ahí está. Ajá. Ahora sí, decíamos que tenemos dos funciones y que le vamos a elegir para u a la función que sea o que parezca más difícil de resolver. En este caso es e a la u. Entonces, vámonos sobre esa función. Ajá. Y entonces, escribamos. Escribamos entonces u u, pues, viene a ser el exponente de la exponencial, ¿verdad? La potencia a la que está elevada a la exponencial. Entonces, tomaremos como u justamente a 4x a la 7. Menos 9. Nuevamente, tomemos la derivada de u con respecto de x. Y esto es igual a... La derivada son... Es igual a 28. Ajá. A 28x a la 6. Y de aquí vamos a sacar el diferencial de u que es igual a 28x a la 6. Diferencial de x. Y también de aquí sacaremos el diferencial de x que es igual a... El diferencial de u sobre 28x a la 6. Ahí tenemos. Ya tenemos los elementos. Ahora sí. Vámonos. ¿Quién nos va a ayudar, Jaime, por favor? Sí, que nos ayudé. Sandoval Arriaga. Arriaga, ¿puede abrir su micro? Sí, profe. Ok. Dígame entonces qué escribimos. ¿Integral de qué? Integral de 4x a la 6. E a la u de u entre 28x a la 6. Así es. Ahora entonces x a la 6. Bien, ahí tenemos. Y entonces va a simplificar, ¿verdad? ¿Qué simplificamos? El x a la 6. Ok. X a la 6. 1 7. ¿Y 4 28x lo puede reescribir? 4 en... Sería... 2... Si saca cuarta, cuarta en numerador y cuarto en el denominador, ¿qué le queda? Ah, un séptimo. Eso. Muy bien. Y ya sabemos que ese séptimo, pues va a quedar fuera de la integral, aplicando la propiedad número 6, ¿verdad? Entonces, si sacamos ese numerito, ¿qué nos queda? Eh, un séptimo integral de e a la u de u. Eso. Muy bien. Diferencial de u. Y aplicando la fórmula número 5 y la fórmula número 6, ¿qué nos queda? Un séptimo de e a la u más c. Eso. E a la u más c. Muy bien. Y ya... Esto está... Esta función está en términos de u. Vamos a llevarla a nuestra función original. ¿Cuál es el resultado? Este sería un séptimo e a la 4x a la 7 menos 9 más c. Eso. Muy bien. Muy bien, pues ya todos han mecanizado. Al parecer ya han entendido cómo es que nos integramos por partes, digo, por sustitución. También, vuelvo a insistir, aquí hemos obtenido el diferencial de u porque cuando utilicemos el método de integración por partes, necesitaremos, pues, ambos, ¿verdad? El diferencial de u, el diferencial de x y algunos otros elementos para poder integrar. Bueno, hay distintas formas de integrar por sustitución. Para mí esta es la más amigable, con la que se puede ver con claridad de dónde salen los elementos que necesitamos para integrar por sustitución. Entonces, pues, esperen su tarea y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, amigos. Gracias, amigos. Siempre se queda. Gracias. 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 Gracias.